Información geográfica, información territorial de todas las intuiciones. Por lo tanto, lo que hace es juntar toda la información de las intuiciones y ponerla al servicio de la ciudadanía en un solo portal. Esto se hizo en el año 2012. Lo que estamos hoy, la jornada, la finalidad principal es la de poner en función una nueva herramienta para la IDE. Una IDE que va a permitir a las intuiciones tener un espacio virtual propio, seguro, que va a estar dentro de Marandú Comunicaciones, y ese espacio le va a permitir una mayor participación de la IDE. Entendamos la IDE como un espacio interintucional. Es decir, la IDE necesita de la información de las intuiciones. Es decir, lo que hace justamente es difundir la información de las intuiciones, poner la información al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es de generar, facilitar la forma de la carga de datos y darle mayor participación a las intuiciones. Pero no, no, la IDE está en todos los ministerios, está también el legislativo, están también los municipios, están los entes públicos, y también hay empresas como Aguas Misioneras también presentes. Y no, no, es toda la información de todas las intuiciones de la provincia. ¿Información que necesite la gente ingresando ahí, digamos, tendrá todo, todo, qué especifica, por ejemplo, qué? A ver, imaginemos, pueden ingresar buscando www.ideemisiones.gov.ar, ingresan al portal, ahí van a ver un mapa muy similar a lo que puede ser un Google Earth, digamos, y pueden, en el lado izquierdo, en el margen izquierdo, van a ver como una asociación de capas que tienen el nombre de cada intuición y pueden ir ticleando los temas de interés y pueden ir construyendo el mapa que a ustedes les interesa, digamos, tal vez la información que ustedes están buscando, por decir, los centros de salud, pueden también cruzar datos con los de industria, pueden superponer una capa de industria y ir generando análisis de aquella información que ustedes están tratando de construir o visualizar, ¿no? Son diversos nodos, digamos, de... No, los nodos es lo que comentamos hoy, que los nodos tienen una función para las intuiciones, es la de generarle un espacio, las intuiciones virtual, un espacio seguro, porque está dentro de Marandú, digamos, dentro de los servidores de Marandú y eso le permite a las intuiciones tener mayor autonomía en el manejo de la información, básicamente, ¿no? Una toma de decisiones posteriores. Claro, exactamente, sí, sí. Marandú es el soporte tecnológico del Estado provincial y en ese sentido, aparte de desarrollar la red de fibra óptica, con el data center y con el desarrollo de aplicaciones, siempre va prestando su colaboración con los diferentes organismos del Estado en ese sentido estuvimos trabajando con la IDE de Misiones, con la infraestructura de datos espaciales, y veníamos viendo cómo trabajar en conjunto y cómo poder tener en cada organismo un nodo donde se pueda ir cargando georreferencialmente los datos que tienen todos los organismos en cuanto a sus diferentes redes, que pueden ser redes de educación, redes eléctricas, hay mucha información en todos los lugares que está concentrada en el IDE en diferentes capas y es importante para tomar decisiones del Estado cuando uno ve la distribución de toda la infraestructura que tiene en el Estado distribuida por la provincia, esto sirve para tomar decisiones en cuanto a políticas de Estado que se lleva adelante. Por eso, ahora, lo que se hace es con la red urbana de fibra óptica que conecta a los ministerios en Posadas, como la red provincial, más el data center, albergar toda esa información, darle la infraestructura y así potenciar todo lo que es el trabajo de la IDE. Por eso, aparte del evento que se está desarrollando hoy, firmamos un convenio y se le va a contar a todos los organismos este trabajo en conjunto, desde el Ministerio de Ecología, desde el Despliegue Territorial con Marandú Comunicaciones. ¿En cuanto a proyectos para el próximo año, qué es lo que se viene? Seguir conectando escuelas y con la proyección de la red de fibra óptica, terminamos igual diciembre muy movidos, el 18 de diciembre se está inaugurando el nodo de Irigoyen y el de Andresito, y los últimos días de diciembre vamos con el nodo de Banda y de Iguazú y estamos proyectando trabajos de fibra óptica para cubrir la provincia en su mayor parte en el 2019 y terminar con el proceso de conectividad de escuelas que pensamos tener más de mil escuelas conectadas para el inicio del ciclo lectivo 2019 y el lunes también firmamos otro convenio, lo cual vamos a conectar los hospitales, los CAP ya estamos conectando, o sea, hay mucho proyecto y mucho trabajo en cuanto a la conectividad que se viene para el 2019.